Hola chicos del curso balances de masa y energía en este vídeo mi intención es presentarles un balance integral recuerden que la definición de estos balances integrales es que describen lo que ocurre entre dos instantes de tiempo por lo tanto cuando yo tengo un término de acumulación que es una derivada de una masa en el tiempo en realidad lo que yo estoy haciendo es integrando ese término cierto cada término representa una cantidad más que una velocidad y se aplica a procesos autiscontinuos en este caso lo vamos a aplicar para un mezclado batch ya y el problema es el siguiente un licor de maíz macerado contiene 2,5 por ciento de azúcares invertidos y 50 por ciento de agua el resto puede ser considerado sólidos una disolución de melaza de remolacha que contiene 50 por ciento de sacarosa 1 por ciento de azúcares invertidos 18 por ciento de agua y el resto de sólidos es mezclada con licor de maíz macerado en un tanque de mezclado se agrega agua para producir una disolución de azúcar con un 2 por ciento en peso de azúcares invertidos para la mezcla se utilizan 150 kilogramos de licor de maíz y 45 kilogramos de melaza de remolacha la parte la pregunta de este problema es qué cantidad de agua se requiere y ve cuál es la concentración final de sacarosa en la mezcla este es un problema relativamente complejo para partir pero me gusta porque ya tenemos una operación unitaria que no es continua es una operación que es discontinua entonces básicamente aquí tenemos un mezclador donde y los voy a poner como flecha pero son unidades que o son corrientes son masas que se inyectan o que se ingresan en este reactor y luego de que se produce una mezcla homogénea se retira de este estanque ya vamos a considerar una alimentación que vamos a llamar f1 vamos a tener otra alimentación que vamos a llamar f2 vamos a tener una tercera alimentación que va a ser de agua por lo tanto le voy a llamar w a esa masa y como producto después de que actúe esta esta mezcla el proceso de mezclado cierto voy a obtener una uno tiende a decirle corriente pero no es una corriente porque es una masa pero ya todos en masa no en flujo másico más bien y nosotros podemos pensar qué en este espacio tenemos que contar el número de especies porque porque el número de especies nos va a decir cuántos balances podemos plantear en este problema y esto va a ser una introducción a este tema de los balances de masa porque esto es un dato extra que hasta el momento no les había entregado y es que cuando yo realizo balances de masa la cantidad de balances que yo puedo realizar para obtener un resultado es igual al número de especies que tengo en mi sistema ya el número de especies que tengo en este sistema completo ya sea una operación unitaria o 10 operaciones unitaria la cantidad de balances que yo voy a poder por cada subsistema la cantidad de balances que yo puedo plantear depende del número de especies entonces lo que vamos a hacer en este problema al empezar es identificar las especies ya si ustedes se fijan tengo la especie azúcar invertido tengo la especie agua tengo la especie sólidos y la especie sacarosa si ustedes se fijan pueden seguir buscando dentro de este enunciado y no van a encontrar nuevas especies porque porque este licor macerado que ustedes podrían decir aquí tengo otra especie pero en realidad este licor macerado es una mezcla de azúcar invertido agua y sólidos ya de hecho aquí dice que para esta mezcla se utilizan 125 gramos de licor de maíz que contiene azúcar invertido agua y sólidos con 45 kilogramos de melaza de remolacha donde esta melaza de remolacha contiene estas algunas de estas especies sí entonces lo primero que hicimos fue identificar cuántas especies hay en este problema y tenemos cuatro especies que tengamos cuatro especies que implica que puedo plantear cuatro balances de masa independientes que quiere decir que sean independientes que si yo los resuelvo van a tener una solución única ya por qué y por qué son independientes porque en realidad yo puedo plantear cinco balances de masa puedo plantear un balance para el sistema global y un balance para cada especie como se plantean estos balances voy a plantear el balance de masa total o global balance total que es básicamente considerando estas masas no por especies sino que el componente la más la comillas flujo que no es un flujo pero la corriente completa en este caso sería todo lo que se alimenta es decir la masa f1 más la masa f2 más la masa w todo lo que entra va a ser igual a lo que sale y aquí me salte un paso en realidad y me gustaría volver sobre eso nosotros habíamos aprendido que la acumulación es igual a un flujo que entra menos un flujo que sale más una generación menos un consumo ya estos términos de generación y consumo se utilizan cuando tenemos reacciones químicas en este caso no tenemos reacciones químicas y básicamente estos flujos no son tales ya no tenemos una dependencia de la del tiempo ya por lo tanto lo que podríamos decir es que la variación de la masa en el tiempo va a ser igual a sabiendo que no hay generación y no hay consumo va a ser igual a cero es decir hay una conservación de esta masa dentro del sistema ya no no hay una acumulación sí de qué forma se traduce esto básicamente que la masa que entra a este sistema va a ser igual a la masa que sale en este sistema ya esta va a ser la el planteamiento típico del balance total cuando ustedes tengan una mezcla batch ya la masa que entra va a ser igual a la masa que sale bien entonces yo les dije puedo plantear un balance de masa total masa que entre igual a masa que sale pero también puedo plantear un balance por cada especie y aquí nosotros empezamos a utilizar aquello que para nosotros fue tan importante al principio de estas clases que fueron las medidas de concentración ya y básicamente es voy a escribir el balance para una especie que voy a llamar a ya entonces este balance va a ser la fracción de la especie a en cada una de estas corrientes que entran de estas masas que ingresan y va a ser igual a la masa de a básicamente lo voy a anotar mejor la masa de a que ingresa ingresa masa a en f1 f2 y podríamos asumir que entre en doble de también planteamos el balance como completo ya entonces tendríamos una fracción masica de a en la corriente f1 vamos a llamar la corriente sabemos que no es un flujo no tiene una velocidad vamos a llamar la corriente igual por f1 más la composición la fracción masica de a en f2 por esta masa f2 más la fracción masica de a en w por esta corriente w o esta masa w y esto va a ser igual a una composición la fracción masica de a en p por p que es lo que calcula cada una de estas fracciones masica de a en w por esta masa de a en f2 y la masa de a en f1 ya y yo puedo presentar o plantear este mismo balance para cada una de las especies avancemos un poco más e identifiquemos cuáles son estas especies ya porque yo les dije tenemos cuatro y no las hemos listado hagamos un listado tenemos azúcares invertidos que va a ser nuestra especial tenemos agua que le voy a llamar b no le voy a llamar agua tenemos agua esa es nuestra segunda especie tenemos sólidos le voy a llamar sol y tenemos también sacarosa que aparece por acá ya ya se le voy a llamar saca entonces tengo la especie a azúcar invertido tengo la especie agua tengo la especie sol de sólidos y tengo la especie sac de sacarosa veamos cómo se compone cada una de estas corrientes ya y voy a querer tener una repetición de este enunciado bien veamos esta corriente f1 que va a ser el licor macerado masa f1 cierto licor macerado como está compuesto este licor macerado este licor macerado contiene un 2,5 por ciento de azúcares invertidos que la especie a contiene un 50 por ciento de agua y dice que el resto es sólidos que otra información tengo que se utilizan 120 licor de maíz cierto tengo que se utilizan 125 kilogramos de licor de maíz entonces estos porcentajes son porcentajes en peso y cuando yo sume todo eso voy a tener f1 es igual a 125 kilogramos ya porcentajes en peso ahora voy a ir con la necesito el mismo enunciado voy a ir con la otra corriente que es la corriente f3 o sea perdón f2 la corriente f2 o la masa f2 corresponde a la melaza de remolacha melaza de remolacha esa es una de las corrientes o masas que están involucradas en este problema y yo sé que este f2 es igual a 45 kilogramos qué especies componen esta melaza de remolacha si se fijan aquí dice una disolución de melaza de remolacha que contiene 50 por ciento sacarosa fracciones en peso 1 por ciento azúcares invertidos 18 por ciento agua y el resto sólidos y tenemos básicamente toda la composición de este f2 que es azúcar de remolacha como puedo calcular este este signo esta colita de chancho como yo como como me enseñaron a llamarle básicamente yo sé que la suma de esto es igual a un 100% por ciento ya por lo tanto sería 100 menos 50 menos 1 y menos 18 entonces este porcentaje de sólidos es del 31% ya y si me devuelvo acá a el licor macerado que aquí yo tenía que el resto eran sólidos eso es 100 menos 50 menos 2.5 y obtengo que el porcentaje de sólidos porque la suma de todas las especies es igual a 100% obtengo que los sólidos son 47.5 por ciento ya y entonces tengo toda la corriente f1 la conozco perfecto conozco la corriente f2 perfecto y me dicen que esto se mezcla con agua con agua pura con agua que no va a tener ninguna usar de todas estas especies es la única que va a tener la corriente w es agua ya entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar de nuevo este proceso de mezclado y voy a escribir la información que yo tengo de cada una de estas corrientes voy a anotar acá voy a anotar acá f1 f1 dijimos que era el licor y contiene voy a ponerlo si ustedes se fijan las fracciones másicas es como tomar esta estos porcentajes en pesos y dividirlos por 100 cierto entonces yo sé que f1 es una masa de 125 kilogramos y la fracción másica de azúcar en f1 es igual a 0,025 es decir 2,5 por ciento la fracción de agua en f1 es igual a 0,5 y la fracción de sólidos en f1 es igual a lo calculamos recién 0,475 y si yo sumo todas esas fracciones me va a dar una bien voy a dibujar con otro color otra alimentación y la voy a dibujar por acá esto es poco estándar pero no me queda más espacio la idea es que lo pueda dibujar así y aquí voy a escribir la información que tengo de esta corriente f2 que es la remolacha cierto y el f2 dato es 45 kilogramos que contiene f2 contiene sacarosa es decir la fracción másica de sacarosa en f2 como dato me dicen que el 50 por ciento es decir 0,5 me dicen que tiene un 1 por ciento de azúcares invertidos que es mi especie a ojo que acá abajo escribo la especie y acá arriba escribo la corriente para poder identificar claramente a qué me estoy refiriendo entonces la fracción másica de a en f2 es 1 por ciento 0,01 la fracción de sólidos en f2 es lo calculamos recién perdón 31 por ciento 0,31 y me falta entonces la fracción de agua y la fracción de agua en f2 es igual a 0,18 si bien ahí tenemos ya dos corrientes voy a incorporar una tercera corriente por acá que es la corriente de agua cierto para diluir esta mezcla a esa corriente o masa le llamamos W y esa corriente no sé cuánta es la más cuál es la masa de agua que estoy incorporando de hecho parte de la pregunta creo y lo que sí sé es que la fracción de agua en W es igual a 1 es decir la fracción másica de sacarosa de ácidos ácidos no de azúcares invertidos y de sólidos en esa en esta masa en esa corriente es cero ya y por último tengo la llamémosle corriente producto o la masa de producto final que es P y si se fijan no tengo mayor información sobre esa corriente qué información tengo dice se agrega agua para producir una disolución de azúcar estoy leyendo acá de 2% en pesos de azúcares invertidos ya esa es la única información que tengo del producto final que tiene un 2% de azúcares invertidos X A en P que es igual a 0,02 2% de azúcares invertidos bien y entonces así como nosotros pudimos plantear este balance de masas para A lo podemos plantear para todas las especies ya qué hacemos lo que yo voy a querer hacer es desconozco si se fijan y aquí estoy haciendo algo que se llama análisis de grados de libertad que vamos a aprender en otro vídeo pero ahora vamos a tratar de hacerlo sin la formalidad desconozco cuánto vale B y desconozco cuánto vale W por lo tanto si yo trabajara con ese balance no tendría ningún resultado si yo trabajo con el balance F1 más F2 más W igual a P tengo una ecuación y dos incógnitas ustedes sabrán que cuando tengo una ecuación y dos incógnitas no puedo resolver ese problema tiene infinitas soluciones entonces lo que voy a hacer es tomar una decisión comillas astuta y identificar por ejemplo aquella especie que yo sé que no está en todas las corrientes ya y por ejemplo podría ser la sacarosa yo sé que hay sacarosa en F2 si se fijan no hay sacarosa en F1 no hay sacarosa en W pero si hay sacarosa en P por lo tanto ese podría ser un dato que me sirva sin embargo no tengo la fracción de sacarosa entonces de nuevo me va a faltar un dato lo que sí tengo es por ejemplo la fracción másica de azúcares invertidos en F1 la fracción másica de azúcares invertidos en F2 la fracción másica de azúcares invertidos en W que es 0 y la fracción másica de azúcares invertidos en P por lo tanto si yo planteo el balance de masa para la especie A que es exactamente este que habíamos planteado aquí yo voy a poder resolverlo escribamos de nuevo este balance el balance va a ser entonces la fracción másica de A en F1 por F1 más la fracción másica de A en F2 por F2 más la fracción másica de A en W por W es igual a la fracción másica de A en P por P sabemos que esta fracción másica es 0 ¿cierto? porque sabemos que esta corriente, esta masa es solo agua pero tenemos toda la otra información reemplacemos los datos no, antes identifiquemos ¿tenemos XA en F1? sí ¿tenemos F1? sí ¿tenemos XA en F2? sí ¿tenemos F2? sí ¿tenemos XA en P? sí ¿tenemos P? no entonces esta ecuación nos va a servir para poder reemplazar P voy a reemplazar P voy a despejar P antes de reemplazar los datos entonces yo tengo que P va a ser igual a la fracción másica de A en F1 por F1 más la fracción másica de A en F2 por F2 y ojo que lo que estoy escribiendo aquí es masa de A en F1 masa de A en F2 y esto lo vamos a dividir por la fracción másica de A en P eso es álgebra sobre la ecuación que acabamos de ver y ahora reemplazamos los datos el XA en F1 era 0,025 es decir 2,5% ¿cierto? 0,025 F1 F1 vale 125 kilogramos y si se fijan eso le agrega las unidades a esta expresión a este lado de la ecuación luego viene XAF2 0,01 y eso lo multiplico por la corriente que es 45 kilogramos ojo que aquí había escrito gramos pero es kilogramos y esto lo divido en la fracción másica de XA en P que es un 2% es decir 0,02 y si yo reemplazo todos estos datos voy a tener que la cantidad de producto que se genera en esta mezcla es 178,75 kilogramos esa es la masa total que yo voy a obtener de esta mezcla ¿ya? ahora ¿qué era lo que nos preguntaban? devolvámonos la cantidad de agua que se requiere y chuta yo calculé el producto como que nada que ver pero si se fijan acá yo ya tengo una ecuación que si yo soy capaz de calcular el producto puedo calcular la cantidad de agua que necesito para que los azúcares invertidos sean un 2% en la corriente de producto es decir W va a ser igual a P menos F1 menos F2 ¿ya? y voy a escribir de nuevo acá W es igual a P menos F1 y menos F2 P es 178,75 F1 es igual a 125 kilogramos perdón por no haber anotado las unidades recuerden que estas magnitudes son siempre número y unidad y F2 es 45 kilogramos y si yo resuelvo esto voy a obtener que la masa de agua que necesito para cumplir con las condiciones del enunciado es 8,75 kilogramos bien y ahora vamos a resolver la parte B de este problema que dice cuál es la concentración final de sacarosa en la mezcla ya recordemos entonces que tenemos esta situación donde tenemos la información de fracción de en particular sacarosa en las distintas especies en las distintas masas o corrientes involucradas en este proceso y entonces si ustedes se fijan la ecuación que nos va a permitir calcular la fracción masica de sacarosa en P va a ser un balance de masa de sacarosa ¿por qué? porque ya sabemos ya conocemos P y entonces planteamos el balance de masa para sacarosa ¿sí? bien, entonces va a ser la fracción de sacarosa en F1 por F1 es decir, masa de sacarosa en F1 más la fracción de sacarosa en F2 por F2 más la fracción de sacarosa en F2N y eso va a ser igual a la fracción de sacarosa en F3N es Buk Por lo tanto, este término es 0. Si ustedes se fijan, la fracción de sacarosa en 1 es conocida, también F1. La fracción de sacarosa en F2 es conocida, también F2. Y la corriente o masa P también es conocida. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación esta fracción que es lo que nos están pidiendo en el enunciado. Entonces, X de sacarosa, es decir, la fracción de sacarosa en P, va a ser igual a la masa de sacarosa en F1, que es X de sacarosa en F1 por F1, más X de sacarosa en F2 por F2, y esto dividido en P. Si se fijan, acá arriba vamos a tener algo en kilogramos, y acá abajo vamos a tener otro valor en kilogramos, y con eso nos va a quedar una fracción másica. Si reemplazamos toda la información que tenemos, entonces, X sacarosa en P es igual a 0,126. Revisen el cálculo, este es el resultado que debiera darle. ¿Sí? Borré el 6. Bien, y eso era lo que tenía preparado en este video. Espero que se entienda. Cualquier duda me pueden escribir.